¡Descárgate la app en MBS TV! ¡Vamos contigo! Ya estamos de vuelta, gracias por continuar en Tu Casa TV. Vamos a los espectáculos y dicen que en algunos países están pagando, te dan un presupuesto contar con que tengas familia. Australia, ¿no? Porque claro, creo que en Canadá también. En Canadá. Porque la mayoría de las parejas ya no tienen tantos hijos. En los Países Bajos sobre todo también. Pero aguántate el frío. Y cómete la ropa para el frío, el calentador para el frío. Pero sí te ayudan para que tengas familia. En el caso de los famosos, hay algunos que son de familia numerosa, Ivonne. De familia numerosa, mi querido Gaba. Pues fíjense que efectivamente, ahora que entra la primavera, pues a algunos famosos les entra, ¿verdad? Muy fuerte. Y se animan porque realmente traer a un hijo a la tierra pues es una gran responsabilidad. Muy bonita una bendición, pero una gran responsabilidad. Y mucho gasto. A tener una familia grande, como por ejemplo Inés Gómez Monge. Y Inés se la mata a todas. ¿Cuántos hijitos tiene? Mira, tiene siete. No, espérate tantito. Seis de ella y uno de su actual esposo, que se llama Víctor. Es un abogado muy prestigiado. Ella tuvo primero con su primer matrimonio a unos trillizos. Primero Inésita, primero Inésita, luego los trillizos, que están hermosos. Y después, bueno, vino la separación, vuelve a encontrar el amor y tiene otros dos hijos biológicos, más uno que ya tenía su actual pareja. O sea, son los tuyos, los míos y los nuestros. Y los nuestros. ¿Te acuerdas que sigue una película? Sí, me encanta. Imagínate que te caigan tres. Tiene un kinder. De golpe, ¿no? Para no andar ahí. Y además me encanta, porque Inés siempre anda compartiendo las fotos de sus niños. Les mandamos un besote a Inés Gómez Montt, que esté muy bien. Y esperemos verla pronto. Ah, tan guapa. Y que está muy bien de salud. Estuvo malita, pero que está muy bien. Sí, la acaban de operar hace unos meses también, por segunda ocasión, de un tumor en el cerebro, que afortunadamente creo que... No, todo bien, gracias a Dios. Y todo bien. Oye, pero siete niños. Imagínate, yo con la mía, cada vez que tengo un cumpleaños, me quiero morir. O sea, cuando la llevo a una fiesta infantil, porque la producción de vestirla, de que esté a tiempo. Porque imagínate alistar a siete, hace algunos años, no sé cuántos serían, que 50 años era como más normal. Era normal, 10, 12 hijos, 13 hijos, ¿no? Sí, mi mamá es de una familia grande, de 11 hermanos, imagínate. ¿11? 11 hermanos, ella es la doceava. ¡Guau! Oye, ¿qué les parece si nos vamos también con Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, que han procreado una familia de las más estables en el medio artístico? Y mira, ahí están con todos sus hijos. Pero ella se la llevó más leve. Sí, ella más leve. ¿Primero tuvo tres? Primero tres y después los piloncitos, que son sus mellizos que vemos ahorita en la pantalla. ¿Cuántos años tienen los chiquitos? Han de tener cinco años, mamá. Sí, no más de cinco años. Mira, ahí están con sus mellizos, que le llegaron después de que, creo que su hijo más pequeño tenía como 10 u 11 años, imagínate. No, más grande, más, más grande. Yo en un viaje una vez me los encontré a toda la familia y dije, Dios mío, ¿cómo le harán para el boleto de avión? No. O sea, imagínate. Sí, yo ahorita pago un boleto de avión. Porque después de dos años ya pagan. No, ya pagan. Y cuando te vas de viaje, ni modo que digas, ahora le tocan a los grandes, ahora no van los chicos porque no alcanzan. Oye, mejor te compras tu avión. Ay, lo que pueden. Oye, un niño, yo siempre he dicho, es un lujo. Es un lujo, sí. No la escuela. No, 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 no. La comida. Invertirlas sobre todo el tiempo, ¿no? Y el amor. No, cuando vas a un restaurante, contrólalos a todos, hermanos. O sea, no puede ser, ¿no? Siete periqueras. ¿Cómo siete periqueras? Seis celulares con Peppa Pig, por favor. O sea, no puede ser. Oigan, ¿y qué me dicen de Miyake y Bracamonte? Ah, ¿cuántos tí? Y pura niña, ¿verdad? Bueno, tenía seis, un angelito que está en el cielo, porque recuerden que su primer embarazo fue de mellizos y lamentablemente el niño falleció al momento de nacer. Pero después, ahora tiene cinco pequeñitas, muy hermosas, todas ellas. Entonces, bueno, pues qué bueno que Martín Fuentes y Jackie Bracamonte han sabido sostener una familia muy bonita con sus pequeñitas y el niño no ha vuelto a llegar, así que a lo mejor le pueden seguir intentando. Pero van a llegar los novios, van a llegar los novios. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, son los hijos, son los hijos que llegan a la familia. Ella también tiene mellizos. Fíjate, ella, su primer embarazo de mellizos y el más reciente también de mellizas. ¿A poco? Sí, sus mellizas tienen como un año. Yo tengo mucho problema ahí, ¿no? Porque nuevamente el hombre, el papá paga la boda, ¿no? O sea, es lo que sale. Pero Martín Fuentes le va bien. Acá le va a echar cinco bodas. Cinco bodas. Oye, pero ya no se usa así, Gabo, es también ya que cooperen ambos. Es malo, ya ni los papás pagan, ni los papás pagan. Yo obligué a Octavia que pagara su boda. Su papá se le toca a usted, señor. Sí, por favor. Oye, ya va a salir, que salga bien. Imagínate también tener doce hijos. No. ¿Quién se hijos? Nuestro querido don Manuel El Loco Valdés. ¿Qué, qué? Doce hijos. Fruto de su relación con algunas mujeres, como por ejemplo la gran actriz Verónica Castro, con quien procreó a Cristian Castro. Un hijo que lamentablemente falleció el año pasado precisamente, Alejandro. Y bueno, Marcos Valdés, en fin. Pero bueno, Manuel El Loco Valdés, de verdad que sí. Andada de loquillo. Andada de loquillo. Y fíjate que hace poquito uno de sus hijos también, ahora sí que alborotó las redes, porque, alborotó el medio, porque dijo que Sergio Corona, que es gran amigo de Manuel El Loco Valdés, y don Manuel El Loco Valdés tuvieron un hijo con la misma mujer. Ay, mi madre. Hasta dio el nombre, que lo vamos a omitir para no levantar rámpula. Ella era la loquilla entonces, ¿no? Ella era la loquilla, ¿no? Bueno, Dios sabe qué momento. Su hermano tendría 65 años en este momento, imagínate. Mira nada. Bueno, entonces Marcos también, ¿no? Marcos Valdés, sí, Marcos Valdés. En el medio. Oigan, y Angelina Jolie, que ella me encanta, porque ella decidió ser madre adoptiva de sus primeros tres hijos, los fue a adoptar en Malawi, en varios países, en países africanos que tienen alta mortalidad infantil. Después hace Mister y Señor y Señora Smith, donde conoce a Brad Pitt, se casan, ustedes saben la historia, y vuelven a tener ellos, ahora sí que hijos biológicos, Shiloh Nobel, que fue su primogénita, la primogénita biológica de ambos. Yo estoy medio hecha bolas ahí. Así como los mellizos, Vivian y Max. Ahí está Maddox, ¿no? Ahí vive Maddox, ¿no? Pero yo estoy hecha bolas. ¿Con Brad Pitt cuánto estuvo? Con Brad Pitt tres. ¿Cómo crees? Y ella adoptó tres, que después Brad Pitt también decidió adoptarlos. Ella primero solita, así siendo soltera. Sí, sí, eso sí supe. Tres de Malawi, ¿no? Bueno, de Zimbabue, de países africanos. Y después con Brad Pitt tuvo otros tres, Shiloh Nobel y los mellizos Vivian y Knox. Shiloh es la niña que está cambiando a niño. A que está cambiando a niño, que siempre la han vestido el niño. Y los gemelos, los mellizos, ¿qué son? Niño y niña, Vivian y Knox. Ah, niña y niña. Y eso es un chorro. Sí, seis hijos, pero qué lindo. Igual que Madonna, por ejemplo, Madonna también tuvo su primera hija Lola. Bueno, se le dicen Lola, pero es Lourdes Roca. Con un entrenador, Carlos León, con su entrenador personal. Y después tuvo, se casó con Guy Ritchie, un cineasta británico con quien tuvo a Rocco. Y después adoptó cuatro hijos igualmente de Malawi. O sea, seis trae. Tiene seis hijos, Madonna. Pero ellos que pueden mantenerlos, darle un hogar a esos pequeñitos. Y ella siempre comparte con las niñas y todo. Fíjate, cuando Madonna se embarazó, a ver, no se me olvida, porque recuerdo cuando veo que decía 38 años. Digo yo que me embaracé luego a los 40, pero así de, oye, qué grande se embarazó Madonna a los 38. O sea, estamos hablando hace 20 años, era como que ya la abuelita con 38. Yo que la tuve a los 40, hoy es más común. Jale Berri, Salma Hayek, también se embarazaron a los 42. Entonces, pues ya es más. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Se espera uno, pero por eso también menos hijos. Exactamente. Aunque dicen que mientras más hijos es muy fácil criarlos, que entre ellos se... Sí, pero también es un familión, la pasas chido el dominguito. Exacto, cuando crecen, cuando crecen, qué padre. Sí, yo sí quiero más. Mira, si se pueden pasar bien, que tengan los que quieran. El chiste es el gasto. Que se paguen ellos solos con unos tweets, ya está. Hasta crees, hasta crees. Pues ahí están las familias grandes del espectáculo en esta primavera. Eso, mucha, mucha fertilidad. Vamos a hacer una pausita y volvemos. Espero que estén disfrutando en casa este riquísimo cuento. No se vayan. Gracias por ver el video. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina